Se siguen registrando allanamientos por parte de las autoridades en el progreso. Sobre el tema, vamos de inmediato con Maritza Llanes, quien nos habla de los allanamientos que se ejecutan en la Perla de Lulúa luego del rescate de Alexander Mendoza, alias El Porky. Maritza. Gracias, compañeros en estudio. Buen día, buen día a todos nuestros televidentes. Bien, ya en este momento nos ubicamos en el barrio Pénjamo, cuando se están haciendo allanamientos en algunas viviendas de este sector, les ubico un poco el barrio Pénjamo, es el que está aledaño a la colonia Inba, donde se encontró el último busito color rojo que estaba en su interior, pues la persona fallecida de parte de los supuestos hechores de este hecho delincuencial el día de ayer en los juzgados del Progreso Lloro. Esta persona, ahí en el busito, además de encontrarse esta persona, pues se encontró también muchas municiones y armas y lo que es también indumentaria. Ahora, en este momento, se encuentran aquí varios vehículos de las Fuerzas Especiales de nuestras autoridades y están allanando varias viviendas. Hay unos cinco jóvenes, pero se nos ha dicho que ya los tienen ellos ahí detenidos, pero solamente se nos ha dicho que es por investigación. Estamos a la espera de que surja información oficial de ellos. Aquí, pues ya nos han corrido de este sector, pero aquí nos mantenemos en el barrio Pénjamo de la ciudad del Progreso y Oro Pendientes, de cualquier información que se genere aquí, o en otro allanamiento que se llegue a efectuar en otro sector de esta ciudad del Progreso. Compañeros, paso con ustedes a los estudios principales de HCH. Siempre el allanamiento sobre el tema de la liberación de películas que se diera ayer a alias El Porky. Paso con ustedes. Muchas gracias, Maritza Llanes. Se ejecutan a esta hora de la mañana fuertes allanamientos en la ciudad de El Progreso, Lloro, donde ella lo manifestaba. Se realizó este rescate de película de Alexander Mendoza, un líder de la Mara MS-13, según han informado las autoridades policiales, y donde desafortunadamente en el cumplimiento del deber murieron cuatro efectivos de la policía, dos de la policía militar del orden público, dos de la policía preventiva y un presunto delincuente que fue encontrado al interior de un autobús que este mismo se presume utilizaron los delincuentes para el rescate. Hasta ahora no hay mayores elementos, no hay más detenidos por este rescate.